para poder subirla a wordpress más que nada usarla como la imagen destacada que se usa en wordpress normalmente esta optimización de la imagen se recomienda que tenga ciertas dimensiones y que no pese mucho en la cuestión de kilobytes más por la optimización del sitio web o sea que no tarde mucho en cargar esto también va ligado a ciertos tipos de configuraciones en el servidor para que también se se optimice la carga y tarden menos en cargar en este caso vamos a usar fotopea porque es un editor de fotos como tipo photoshop en línea pero pues es gratuito también te muestra publicidad y puedes pagar como cierta cantidad mensual lo que son como tres dólares pero te funciona para las cosas sencillas que necesitan en este caso lo que vamos a hacer es explicar proyecto nuevo y una vez que llegamos clic en proyecto nuevo no les va a mostrar esta ventana aquí ya nos muestra por defecto una medida de un lienzo para que se cree en este caso es de 1280 píxeles de ancho por 720 píxeles de alto en todas las demás configuraciones nos dejamos como están solamente tenemos que verificar que tengan estas dimensiones 1280 por 720 también acá abajito esta media y como ciertas metidas ya predefinidas acá tenemos uno que es de youtube turner y normalmente si no aparece aquí esta configuración puede seleccionar aquí youtube turner lo seleccionamos y luego hacemos clic en crear eso no va a crear un lienzo que va a tener las medidas que le acabamos de especificar ahora yo voy a buscar mi imagen que es la del artículo de que es un programa de por ese encuentro donde quito esa imagen que es un programa que había visto donde está aquí está es un programa la seleccionamos y solamente la gastamos a la ventana estamos editando la imagen en este caso es una forma curiosa de cómo funcionan las capas aquí en photopea normalmente photoshop cuando arrastras una imagen se pone encima de la capa base y aquí no está pasando eso entonces lo que puedes hacer vamos a hacer es seleccionar la monta y la bajamos para que se muestra nuestra imagen en este caso nuestra imagen ocupa casi todo el tamaño lo único que voy a hacer o todo el espacio lo único que voy a hacer es tratar de centrarla para que se vea la información importante no hay un poquito pequeño aquí la estación pequeña apretando que se mantengan las proporciones con la tecla alt y moviendo desde los vórtices y lo que estoy diciendo aquí es solamente centrarla para que se vea bien le clic en enter y ya tengo mi imagen como que ya este centrada yo siento que está centrada espero que esté centrada pero y lo importante aquí en este caso es de que el tamaño de la imagen en las dimensiones y el tamaño de la imagen voy a quitar que se vea la cuadrícula las reglas que diga que se vea la cuadrícula las reglas y la cuadrícula las reglas le quitamos esto y eso puede ver mejor la imagen creo que está bien así y para poder exportar la optimizada para sitios web lo que hago lo que vamos a hacer es archivo exportar como y más puede ser que la guardes como la guardemos como web pero hay otra forma para poder exportar también con guardar más no creo que es compartir es exportar como exportar como aquí les recomiendo que lo guarden como jpg porque así no pesa tanto pero web también funciona sin embargo no todas las plataformas soportan el web por ahora para que la renderice entonces lo que vamos a hacer es exportarla como jpg y una vez que seleccionemos eso nos sale esta ventanita y aquí aquí le podemos poner el nombre de la imagen que qué calidad vamos a ponerle si le muevemos la calidad por ejemplo al 100% aquí nos dice cuánto va a pesar la imagen en este caso sería 86 kilobytes casi 87 yo lo que quiero que tenga como 85 de calidad 55% y baja a la mitad entonces a mí esta imagen me parece bien para la cual lo voy a usar así que la guardamos y le pongo aquí que va a ser diagrama qué es un programa para cuando estamos guardando una imagen para que vamos a usar para web se recomienda que el nombre se separe por guiones bajos o por guiones medios no que se dejen espacios igual por la cuestión de optimización para web porque ya sea por guiones medios o guiones por guiones miedos en medios es más es mejor la optimización porque también google puede saber que hay que es imagen por él por la url por el nombre del archivo y una vez que ya tenemos la imagen lo que vamos a hacer yo voy a hacer esta ventana ahorita ya no lo necesito si quieren ustedes editar las imágenes pueden seguir usando pero en este caso yo no lo necesito y lo que vamos a hacer ahora es optimizar el tamaño o el peso de la imagen ya tenemos las dimensiones correctas de la imagen que es 1280 x 720 píxeles ahora esta página tiny png te permite optimizar las imágenes ya sean web p png o jpg si utilizas imágenes web png te permite optimizar imágenes transparentes antes normalmente no se puede mucho pero ahorita sí yo aquí tengo mi imagen la voy a arrastrar acá y la está comprimiendo ahora en lugar de pesar 46 píxeles ahora solamente en 27 píxeles entonces ya se redujo el tamaño lo cual esto es bueno para la cuestión de el tiempo de carga que se va a llevar cuando el sitio web quiera ver mostrar esta imagen y una vez que ya tengo una imagen lo que voy a hacer es hacer clic aquí en agregar imagen destacada en este caso estoy en wordpress en la biblioteca de medios y puedo hacer de dos formas vamos a subir la imagen haciendo clic en subir archivo seleccionar archivos y busco mi imagen o simplemente arrastro desde aquí mi imagen hacia esta parte de wordpress no se muestra si ya puedes de los archivos se está subiendo y aquí ya ya mi imagen está en el servidor le puedo agregar un texto alternativo que este texto alternativo nos sirve para posicionamiento web también porque esto es lo que lee google para saber que hay en imagen en este caso yo le voy a explicar que es un diagrama explicando de que es un programa que es un programa informático ok vamos aquí y ya y eso sería todo lo que necesitas para optimizar la imagen y subirla también a wordpress también pueden visitar este blog que estoy subiendo que está acerca de que es un programa y cómo funciona estoy leyendo el libro de aprender país tenemos un fin de semana en los que ya tenemos que la semana lo estoy haciendo en cuando tengo tiempo entonces pueden aprovechar y también darle una leída recuerden visitar mi canal youtube de suscribirse o mi canal de twitch que es donde se grabó en este vídeo donde estoy explicando todo esto en vivo y nos vemos en la próxima